¡Qué guapo, qué guapo! ¿Qué tal camaradas? Bienvenidos a un nuevo videoblog Vamos a tener hoy un evento Así que acompáñenos Yo soy Zudillo Muñeco Y aquí comenzamos Yo soy Zudillo Muñeco Ok camaradas, pues ya estamos aquí Chéquense Es la hora del pipirín matutino La banda viene cruda Así que si las ven acá todos modos zombie Así como su servida Ahí se la imaginen Vean nada más, ¿eh? Querían desayunar Ya les compré su chesco ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está comercial es comercial! Ahí está el pipirín Vamos a desayunar algo Para posteriormente subir las cosas Lavar el carro ¡Híjole! Se viene toda una aventura Pues si quería mostrarles el pipirín Ahorita van a ver cómo hacen las quesadillas Estos güeyes se rifan Son los chefs profesionales ¡Listo! La hacen de todo Hay contrataciones ¿Cómo se llama el grupo? A Dinosaurio de Rocanroleros La banda Dinosaurio de Rocanroleros Les mandamos ese saludo Y ahora tenemos ahí un proyectito No se despeguen Porque se vienen cosas chinas No manchen camaradas Vean sus pinches Quesadillas todas Desnutridas Tanta queso que hay aquí Ah güey Así Estas ya las hago ¿Me regalamos cinco o no? De queso aquí Sí ¡No! ¡Se mami! ¡Ajá! ¡Se mamó! No mames güeyes Así como si fuera Camilita güey Échale ¡Ja ja 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 ¡Ah! ¡Pero del mar! ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Ya quedaron mamalonas Uy ya no me sé Lo que se va a armar Hay que consentir al staff Recuerden Siempre que consientan al staff Si no Si no Se quedan sin chamba Así que No la caiguen con el staff Consientanlos Vean nada más Ah Ah El vlog El vlog ¿Cómo ya? Como 15 años, papá, toma Gracias Pues ya uno se va a poner a chambear, así que Así es esto Y vámonos a desayunar ¿Ya traen vasos y todo? Ya Vamos a darle Y bueno camaradas Al momento de querer abrir el camión Rompimos la llave del candado Ya que como ustedes pueden ver Se encuentra en una situación muy deteriorada Por lo que tuvimos que Buscar varias opciones Para poder abrirlo Con el dremel Con un par de golpecitos Volviendo a meter la llave Pero nada nos funcionaba Ah pendejo Está bien caliente ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Bueno camaradas Ya después de un trabajo en equipo Siempre sí Tuvimos que optar por la Cegueta Porque Vean como dejaron el dremel Aventuras sonideras Ábrelo papá Ya estamos a unas de que nos llueva La mera chuleta sonidera Que milagro camión Ok camaradas pues ya estamos subiendo todo Y resulta que nos falta un cable Vámonos ya se nos está haciendo un poco tarde Pero pues ya recogimos Y acomodamos lo que pudimos de este día Seguimos Seguimos aquí en la trabajación Ok camaradas pues ya estamos en camino Ya estamos Con dirección al evento Vámonos con toda la actitud Aproximadamente unos Veinticinco minutos Ya estamos allá Primero Dios Ya está la banda Con toda la actitud Y ya vienen acá Pues vendidos ¿No? Y pues a ver que tal se pone el día de hoy Es un evento Veintidós años cumplen Entonces es perreíto Fiesta de chavos No espero porque siempre nos dicen Ah si es fiesta de chavos Llegan todos los abuelitos Y ahí está toda la pinche banda ¿No? Vaya no encuentro fallas en su lógica Pues vámonos camaradas Ahí está el de la moto ¿Eh? Motociclistas Paguen sus casetas Miren como es de caramel Está en la chacaneta Y Está rifando Está pagando Como debe ser Un buen ciudadano Eh pues aquí Es que paso Anda un poco enojado el café ¿Quién sabe qué está haciendo? Pero bueno Aquí vamos a apagar la chaceta Vámonos ¿Qué? Hoy tenemos evento Twenty minutes later Ok camaradas Ya llegamos al lugar del evento Uy Chéquense Ya llegó el tower Ya está aquí la ringlu Happy birthday La festejada está allá Que no quiere salir Pero bueno Bueno Ahí la dejamos Y pues ya estamos listos Bueno Todavía no estamos listos Pero Andamos preparando a todo El Gilbercito ¿Veslo? Yeah Andamos en fría Está ahí todo el subido de la changa ¿Eh? No vas a dejar cerdos A los invitados No No Todo relaja A ver Entonces vamos a darle Ya llegamos Gracias a Dios Am I even real Even real Time is heating me alive Me alive Me alive Drowning in my life Who am I? Who am I? Time is heating me alive My feet glued to the floor I'm not moving anywhere I'm not moving anywhere I'm not moving anywhere Es momento de brindar Dejen me pongan acá Ahí está acabado Pues ya estamos listos ¿Eh? Ahí está el estado De la gama ¿Sí? Prindemos ¡Mandé! No, 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 no Chiquitimón ¡A la BIMBONPAD! ¡Chiquitimón ¡A la BIMBONPAD! ¡A la BIMBONPAD! ¡Faola! 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 Y bueno camaradas De esta manera Comenzamos La gran fiesta De nuestra amiga Pau Con toda su familia ya que se nos iba la tía Licha, por ahí nos dijeron, entonces pues tuvimos que ponerla a bailar ya que ella hace el show para toda la familia con este tema que se llama Claridad de Menudo ya saben, bandita de los 80, saludotes, así que bueno, pues antes de que se nos fuera le cantamos las mañanitas a la festejada, iniciamos con pie derecho la fiesta la famosa porra y por qué no, que la tía abra la pista para comenzar a bailar con todos los invitados ¡Ese grito para las mujeres que se escuchan! ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¡Venga Licha! ¿Cómo dice Licha? ¡Venga Licha! Ya les habíamos explicado todas las dinámicas que teníamos a los invitados por lo cual nos dijeron, oye, pues escuchamos que tienes unos toquecitos ¿Qué te parece si nos das unos para comenzar a divertirnos? Y obviamente al cliente lo que pida De igual manera comenzamos con salsas, cumbias, poniendo a la gente a bailar Yo era como que el animador, el buen DJ Tower se rifó en tornamesas Yo me rifé con la gente, con todos los invitados, animándolos, micrófono, etcétera Entonces un buen team Y el Gilbertsito, obviamente grabando todos estos bonitos momentos Y obviamente divertidos ¡Chequenlos! ¡jequenlos! ¡Den! ¡10! ¡15! ¡16! ¡25! El aplauso para los amigos de la festejada. ¿Qué va a pasar el día? No, ni merga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quieres pasar? Y bueno, camaradas, pues la familia vio cómo se divirtieron los amigos de la festejada por lo que ellos dijeron, va, yo quiero sentir los toques. Este fue el momento muy divertido por toda la familia, o sea, se integró la familia. Qué padre, qué bonito. Y participaron en esta dinámica de su DJ Múñeco, los toques, toques. Vamos a divertirnos un ratito y escuchen sus gritos y vean quién fue la que soltó o el que soltó la cadenita. Y ahora sí, aguante, dice Francisco. ¡Á�! ¡Bien, vágy, vágy! ¡Bien, vágy! ¡No tengas tu学es! ¡Bien, vágy! ¡ Burden! La clase para todos ustedes Seguimos, seguimos tomándose La clase para todos ustedes La clase para todos ustedes La clase para todos ustedes Y bueno camaradas, después de un buen baile Perreito, pues quisieron más toques Y obviamente la prima dijo Yo quiero darle toques Pero lo chistoso fue De que le estaba dando al revés Y el otro fingiendo como si se sintiera toques Esa revés, mi amor, ya está la vez Hola, quítame, quítame, quítame Por qué chistoso ahorita le vamos a ver Sí, sí, sí Por falso Por falso y mentiroso Y por ser de clavos Sí, sí, sí ¿Cómo te llamas? No, ya, hay que Hay que Y? Emiliano Emiliano, les damos toques Así Cinco Más y o no, señores Más y o no, señores Más y o no Tien Diablos, señorita Guau, no puedo creerlo ¿Y qué tal nuestra amiga Jaique? Ya no sentía nada A comparación de nuestro compito El de Tláhuac ¿Qué pasó? Nos falló, nos falló Pero bueno Pues así pasa cuando sucede Y ahora sí Fue momento de partir el pastel Por lo que nos tomamos un break Para cantarle sus mañanitas Para echarle una buena porra Y obviamente Darle el becho A Bacho Y a Papacho Y el aplauso Que se escuche Para que la boda Quieres una porra A la una A las once A las tres Chiquitiburra A la misma opa Chiquitiburra A la misma opa A la río A la boca A la mil lumbas A la bola Para que la huele Un aplauso Que se escuche Mordida Qué más Qué más Mordida Y bueno camaradas, posterior al pasteluco, ahora si dimos inicio al Cario Canta con su DJ Muñeco. Ya saben que este es un momento muy especial en el cual muchos talentos familiares salen a la luz, por lo que los invito a que ustedes nos digan quién fue el mejor cantante de esa noche y quién se llevó el premio, porque ya saben que con su DJ Muñeco todos ganan y aquí tuvimos un premio de 500 morlacos en efectivo y al que cantara mal sus respectivos toques. Así que los dejo con este gran concierto que dio toda esta gran familia. ¡Gracias! 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 Y se coge, la verdad, pero no es feo, o sea, eso quiere decir que cantaste muy feo, pero ¿saben qué es lo importante? Le echó sentimiento, no importa si canta feo, ¿qué es lo que importa? Sentimiento, atitud, ay, babosa, me asustas, burra, la amiga tiene una cara de pochi, la amiga, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás aburrido? ¡Ah, chicos! Bueno, dino, dino. ¡Aquí, a la mamacita! ¡Bien! ¡A la mamacita! ¡Toque es todo! ¡A la dos, a la dos! ¿Qué dice el público, señores? ¿Qué pasó, señores? A ver, ¿cantó bien o no? Sí. Ay, hipocresía, no puede ser, no puede ser. No creo. ¿Cantó bien o no, canal? De tu lado, ¿eh? Significa que mi barrio me respalda. Vámonos, ¿está bueno el chisme? ¿Así? ¿Así? ¿Qué platicas, a ver? ¿Cantó bien la señora, sí o no? Muy bien, pero... O sea, se libró de los toques. Dios mío, señor, saldón a mí. ¿Quién sigue, señora? Díganos. Tía Ceci, ¿dónde está la tía Ceci? Tía Ceci. Tía Ceci. Tía Ceci. Tía Ceci. Tía Ceci, nos comentan que usted es la consentida. A ver, cuéntenos, ¿por qué es la consentida usted? Ay, porque nos quiere mucho a todas. Ay, buen día. No, ya se ganó los 500 de almuerzo. Maravillosa jugada. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. No, ya se ganó los 500 de almuerzo. No me dijeron en mi casa y me trajeron casi a Rafa. No, ya se ganó los 500 de almuerzo. 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 ¡Ahora es la habitación! No sé si vuelvo a él después No sé que de mi vida serás Y el aplauso de la gente es donde se siente ¡Gracias! 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 ¡No, Dios mío! ¡Puérdelo, chiqui! ¡Puérdelo! ¡Puérdelo, chiqui! 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 ¡Puérdelo! 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 ¿Qué le quiere decir a su público? Que mi canción fue la más difícil. Natalia, ¿para ti quién fue el mejor o la mejor cantante? Oscar. Con el patrón de la casa, díganos, ¿para usted quién fue la mejor voz? Oscar. No, 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 no. Para usted, ¿quién fue la mejor voz? Con ese es que está... Enrique, 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 Quique. Por favor, por mí. Oscar. Dos a uno. Para ti, ¿quién fue el mejor argumentante? Indudablemente, Enrique. ¡Eso es por ti! Chicos, para ustedes, ¿quién fue el mejor o la mejor cantante? Enrique. Amiga, para ti, ¿quién fue? Oscar. Oscar. Vamos, tres, uno, dos. Caracas y enrateo, por favor. Sí, gracias. Yo enrateo por Julio. Te revivió, te revivió. Golosa. ¿Usted? Sí, usted lo revivió, gracias. Golosa. La festejada va a ser el último que va a votar. Así que prepara tu voto, así que, espérame, tantito. A ver, para ti, ¿quién fue el mejor o la mejor cantante? Oscar. Oscar, cuatro ganas. A mi muestra, a mi muestra, a mi muestra. Mi chavo, mi chavo. Ok, ¿quién fue el mejor o la mejor cantante? Oscar. Ok, cinco. No, no me van a hacer así. Por el cabrón, si me montas por tu cara. No, no se va, levanta. Ya valió, ¿escuchaste, pinche dinosaurio? Ya valió. ¿Quién fue el mejor cantante? Pedro. No, 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 no. El voto secreto y definitivo es la festejada. Y algo que quiero decirles, el voto de la festejada vale por tres chingados. ¿Qué? 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 El chingado. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mis caguasas. ¿Qué dicen? No, 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 no soy de familia, ¿vale? Sí, cabrón. Compárenme. No, me confío, confío, confío. Festejada, usted va a ser la encargada de dar el premio y le decir. Ay, como. Abrazas, abrazas, abrazas. ¿Dónde está esto? Tu voto vale tres puntos. Está Liz, está Kike. Oh, sí. Para ti, ¿quién fue? Ay, para eso a las chicas de los famosos. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Para ti, ¿quién fue el ganador de esta noche? No, ya lo vio, ya lo vio. Oscar. Oscar, señor. ¡Apargan, apargan, apargan! ¡Y a los dos, Omar, el ganador! Oscar. ¡Aaah! ¿Y qué tal el concurso, camaradas? Muchas felicidades al ganador de esa noche del Caro Canta con su DJ Muñeco. Y bueno, pues esto es un poco de lo que puedes vivir al momento de contratar nuestro servicio. Créanme, no importa la cantidad de gente. Como dicen, pocos pero locos, la actitud es muy importante. Así que, pues para contrataciones, camaradas, ya saben, ahí están las redes sociales. Manden un mensajito y podemos hacer de su fiesta un momento inolvidable. Así que bueno, camaradas, pues continuamos. Ya estaba por finalizar, ya mucha gente se estaba yendo. Como en ese momento, la mejor amiga de la festejada. Pero no se esperaba que íbamos a cerrar con broche de oro. Por lo que invito a que no se despeguen y disfruten lo último de esta gran fiesta de nuestra amiga Paola. ¡Más duro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yo quiero chupar! ¡Y nos vamos hasta que esa botella sea suave! Y bueno camaradas, pues ya después de un buen bailecito, vámonos, se acabó la fiesta y pues vamos con la festejana recipa, que nos despide el vídeo. A ver festejana. Pues estuvo muy bonito todo, me encantó, los 22 años estuvieron geniales. La tuya. ¿Cómo ven al niño manito? Y bueno, ching, 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 ching. Producción, ya tiré el sonido, vanda. Con esto despedimos el vídeo. ¿Algo que quiere decir? No. Vamos a ver, va. Da Lucas, vámonos. La ropa del evento. Ya al final del evento, algún saludo que quiera mandar para toda la banda que vino a ver. Bueno, ahí nos estamos viendo la banda. ¿Qué onda la banda? Pues ya me voy. Ahí nos estamos viendo después. No, ya ni sé qué estoy diciendo, pero bueno, ahí nos estamos viendo. A la próxima. Yeah.